se realizó la cuarta jornada de pensamiento nacional y latinoamericano en el marco de la cátedra abierta arturo jauretche este espacio académico de la escuela para la innovación educativa recupera la obra y memoria del pensador argentino don arturo jauretche para mejorar nuestra visión del pasado de la argentina y enriquecer nuestras ideas sobre el futuro de la patria primero pienso que estamos viviendo un nuevo orden mundial ya indetenible y ese orden mundial tiene como característica esencial su carácter por primera vez existe la política mundial de des occidental occidente ha dejado de ser el centro para hacer una política mundial multi civilizacional y cuya matriz geoeconómica del asia pacífico esa es la novedad es la primera novedad del siglo 21 la secretaría de bienestar estudiantil y la comisión de discapacidad de nuestra universidad llevó adelante una capacitación en lenguaje de señas destinada a miembros de la comunidad universitaria esta actividad tiene por objetivo la toma de conciencia y el fomento de la inclusión de las personas con discapacidad tanto auditiva como en el habla con el fin de construir una comunicación adecuada para garantizar la difusión y el acceso a todo tipo de información en la vida universitaria dicha actividad convocó a estudiantes docentes y no docentes miembros y autoridades de la secretaría de ciencia y técnica de la facultad de ciencias médicas junto al instituto multidisciplinario de salud tecnología y desarrollo in sated dieron cierre al taller de metodología de la investigación y nociones de bioestadística para profesionales del área de la salud dicha actividad estuvo a cargo del doctor horacio cantielo y la doctora maría del rocío cantero los participantes adquirieron competencias en el uso de herramientas metodológicas para el desarrollo de trabajos de investigación orientados a las áreas de las ciencias de la salud en la comunidad universitaria celebró su colación número 93 en una emotiva ceremonia recibieron sus títulos los egresados de las facultades de humanidades ciencias sociales y de la salud ciencias exactas y tecnologías agronomía y agroindustrias y ciencias forestales lejos de sentirme frustrada comencé a indagar las alternativas y fue así que llegué a la universidad pública a la carrera de licenciatura en enfermería sin embargo yo no caí en la universidad pública la universidad pública la universidad pública me levantó me abrazó me enseñó de sueños colectivos y me cambió para siempre por eso queridos compañeros egresados y egresadas creo que lo más importante al momento de elegir y asumir nuevos desafíos en nuestras vidas radica en la libertad que ejercemos para la elección que consideramos de la más satisfactoria para nuestra vida bajo el título ciclo de conversaciones en la biblioteca no es y trick y tununa mercado reconocidas figuras de las letras argentinas encabezaron una actividad en la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud dicha iniciativa tuvo lugar en la biblioteca licenciada rosa victoria lund en la que se congregaron estudiantes docentes escritores bibliotecarios y público en general interesados en la temática de lectura crítica escritura historia y ficción el canal universitario un ctv cumplió sus 23 años de vida tras toda una historia dedicada a difundir las actividades universitarias en materia académica de investigación y de extensión en la actualidad del canal depende de la subsecretaría de comunicaciones de la 11 y continúa ampliando su producción audiovisual y su programación tanto en el medio televisivo local como para distintas plataformas y aplicaciones ofrecidas por las redes sociales el instituto de estudios ambientales y desarrollo rural de la llanura chaqueña invita a participar de la jornada regional del arsénico 2019 esta actividad se realizará los días 21 y 22 de noviembre en el nodo tecnológico de santiago del estero estas jornadas son gratuitas están dirigidas a público en general a público interesado cuentan con la declaración de interés provincial legislativo y educativo se le otorgarán certificados con puntaje docente y están pensadas con el objetivo de difundir cuáles son los avances respecto a la problemática del arsénico desde la perspectiva de salud en la perspectiva de ambiente desde tecnologías desde gestión de educación de derechos humanos es decir vamos a poder acceder a charlas de referentes a nivel nacional y regional expertos en la temática que van a ser charlas orientadas a que todos podamos aprender sobre la problemática y paralelamente a ello vamos a tener la exposición de dispositivos vamos a tener dispositivos que se pueden ser para solucionar la problemática a nivel domiciliario a nivel comunitario entonces y el propuesto de la jornada es que podamos asistir a charlas donde nos podamos informar y también acceder a tecnología que pueda ayudarnos a solucionar la problemática